Cristo tomó sobre sí nuestros dolores, llevó nuestras debilidades en su cuerpo. El Señor esté con vosotros, y con tu espíritu. Proclamación del Evangelio de Jesucristo según Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús volvió a cruzar en una barca a la otra orilla. Una gran multitud se reunió a su alrededor y Jesús se quedó en la playa. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, cayó a sus pies y preguntó con insistencia, Mi hijita está en las últimas. Ven y pon tus manos sobre ella, para que sane y viva. Entonces Jesús lo acompañó. Una gran multitud lo seguía y lo apretujaba. Había allí una mujer que hacía doce años que sangraba. Había sufrido a manos de muchos médicos. Había gastado todo lo que tenía. Y en lugar de mejorar, empeoraba cada vez más. Cuando oyó hablar de Jesús, se acercó a él por detrás, entre la multitud, y le tocó la ropa. Ella pensó, Si toco su ropa, me curaré. El sangrado se detuvo inmediatamente y la mujer sintió dentro de sí que estaba curada de la enfermedad. Jesús pronto se dio cuenta de que de él había salido una fuerza. Y volviéndose entre la multitud, preguntó, ¿Quién tocó mi ropa? Los discípulos dijeron, ¿Ves que la multitud te aprieta y aún así preguntas, ¿Quién me ha tocado? Sin embargo, miró a su alrededor para ver quién lo había hecho. La mujer, llena de miedo y temblorosa, al darse cuenta de lo que le había sucedido, se acercó y cayó a los pies de Jesús, y le contó toda la verdad. Él le dijo, Hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz y cúrate de esta enfermedad. Todavía estaba hablando, cuando vinieron unos de casa del jefe de la sinagoga, y dijeron a Jairo, Tu hija ha muerto. ¿Por qué seguir molestando al maestro? Pedro, Jesús escuchó la noticia y dijo al líder de la sinagoga, No tengas miedo, solo ten fe. Y no dejó que nadie le acompañara, excepto Pedro, Jacobo y su hermano Juan. Cuando llegaron a casa del jefe de la sinagoga, Jesús vio la confusión y cómo lloraban y gritaban. Luego entró y dijo, ¿Por qué tanto alboroto y tanto llanto? El niño no está muerto, pero está durmiendo. Luego empezaron a burlarse de él, pero ordenó que todos se fueran, excepto el padre y la madre de la niña y los tres discípulos que lo acompañaban. Luego entraron a la habitación donde estaba el niño. Jesús tomó la mano de la niña y le dijo, Talitakum, que significa, Niña, levántate. Ella se levantó inmediatamente y comenzó a caminar, pues tenía doce años. Y todos quedaron asombrados. Recomendó insistentemente que nadie se enterara. Y ordenó que dieran de comer a la niña. Palabra de salvación. Gloria a ti, Señor. En este fascinante relato del Evangelio, profundizamos en los matices de dos narrativas entrelazadas por la fe y la compasión. En la orilla del lago, una multitud se reúne alrededor de Jesús, y entre ellos aparece Jairo, líder de la sinagoga, cuya hija está muriendo. Jairo, al ver a Jesús, se postra y suplica desesperadamente la intervención divina, buscando una cura para su hija moribundad. Mientras caminan hacia la casa de Jairo, una mujer anónima, atormentada por una hemorragia desde hace doce años, busca su propia redención. Agotados los recursos médicos, se atreve a tocar sigilosamente el dobladillo del manto de Jesús, alimentando la esperanza de curarse. La respuesta a tu fe es inmediata. El ságrado se detiene. Al notar la energía que emanaba de él, Jesús, en un momento de maestría, pregunta a la multitud, ¿Quién tocó mis vestidos? La mujer, ahora llena de miedo, confiesa su acción. Jesús, no sólo como sanador, sino como reconocedor de la fe, la declara sanada, despidiéndola en paz. Al mismo tiempo, a Jairo le llega una noticia desgarradora. Su hija ha fallecido. Jesús, sin embargo, le exhorta a mantener la fe. Cuando llegan a la residencia, se encuentran con lamentos y caos. Haciendo caso omiso de las risas de incredulidad, Jesús, guiado por su compasión, selecciona cuidadosamente quienes lo acompañarán, Pedro, Santiago y Juan, además de los padres de la niña. En un ambiente íntimo, Jesús, desafiando la lógica, afirma que el niño simplemente está durmiendo. El escepticismo da paso a la admiración cuando él la revive con un toque y le indica que se ponga de pie. El niño, a los doce años, vuelve a la vida, provocando asombro. Para preservar la reverencia del momento, Jesús impone silencio sobre lo sucedido. Además, les ordena que alimenten a la niña, resaltando no solo la dimensión física, sino también espiritual del milagro. Este relato brilla como testimonio de la intersección de la fe, la compasión y el poder divino. La paz de Cristo y el amor de María, tía Alejandra. Hola, pueblo de Dios. ¿Les gustó el evangelio de hoy? No olviden suscribirse, dar like y comentar. Esto ayuda mucho en el crecimiento de nuestro canal. Besos de tía Alejandra.